Debo agradecerte En el mano a mano de hoy estaremos hablando con Damián Strachenko, secretario adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, que en la jornada tuvo que recordar que hace cinco años lo envenenaban en Atucha con agua pesada. Cinco años de una causa que aún espera que se haga justicia. Dialogamos con el dirigente gremial que dice hay persecución por la tarea que realizan desde el sindicato y no se explica este tiempo transcurrido. Es un nuevo servicio de Multimedios El Debate para su comunidad. Buenas tardes, Damián Strachenko. Una jornada realmente muy particular para vos. Hace cinco años se escribió una historia muy triste en tu vida, en tu tarea, en tu trabajo allá en Atucha. Y bueno, queríamos saludarte para seguir estando cerca en esta lucha que venís llevando para que se termine de esclarecer la situación de ese envenenamiento, autoenvenenamiento que también te denunciaron y que todavía sigue impune. Así que queremos que nos cuente un poquito qué sensación tenés en esta fecha, en esta jornada. Hola Daniel, ¿cómo vas? Bien. Sí, son en este momento y a esta altura, ¿no? Cinco años ya de ese tema, digamos, los sentimientos son encontrados, mucho más tranquilos que en aquel momento, obviamente, de muchísima incertidumbre, de muchísimas dudas y preocupaciones por todo lo que se venía. Que hoy, ¿no? Con todo este camino recorrido, uno denunciaba en ese momento, solos prácticamente, en ese momento desde el sindicato con muchos compañeros, el tema de la persecución, de lo que estaba sucediendo, de lo que nos estaba pasando. Porque obviamente nosotros teníamos la tranquilidad y la seguridad de saber que éramos inocentes y entonces, obviamente, denunciábamos que esto era una cuestión armada, una cuestión de persecución, lo que venimos repitiendo desde ese momento. Hoy eso ya, obviamente, está mucho más claro, no tan solo en nuestra causa, con hoy ya con Ramón sobreseído, sino con todo lo que ha sucedido, lo que ha seguido descubriendo en estos últimos años, como pusimos en la nota, como pusimos en el video, el tema de la Gestapo. Pero bueno, lamentablemente, todavía seguimos en esta situación, seguimos en la justicia federal, sabemos aquellos que lamentablemente caemos en sus garras, en sus telarañas, sabemos lo que es, es muy complejo, cuando obviamente uno tiene poder, que si tienen, quien arma en estas causas, es complejo. Pero bueno, seguimos en la misma situación, estamos tranquilos en el sentido que sabemos que nada de lo que se nos acusó hicimos, muy por el contrario, seguimos siendo las víctimas de esta causa y de todo lo que nos pasó. Fueron momentos duros, hubo momentos obviamente más duros que otros, pero bueno, hoy con la esperanza de que esto cada vez más rápido, ya son cinco años, uno dice de rápido, pero parece mentira a veces hablar de que ya hace cinco años, pero bueno, tenemos fe que pronto se va a llegar a la verdad y se va a poder dilucidar esto. Esperemos, yo en algunas entrevistas, seguramente con vos lo he dicho, nosotros ya hoy nos han cambiado el rumbo, el eje, hoy simplemente queremos demostrar que somos inocentes y que teníamos razón. Ya seguimos pidiendo justicia, somos cada vez más escépticos con esta justicia, que esos llegan a saber quién hizo, quiénes fueron los responsables. Si bien en la causa está bien claro quiénes encubrieron, pero bueno, veremos paso por paso. Lo que llama la atención, Damian, a esta altura de la circunstancia, vos como decís, cinco años que no se recuperan más, indudablemente, es que si bien es cierto ya se fue sobreseído tu teórico envenenador, Ramón Almirón fue sobreseído, ustedes denuncian una persecución política de aquellos tiempos. Ahora, los colores políticos cambiaron, ¿qué ocurre que el doctor Charbay todavía no ha podido, si bien es cierto ustedes ya fueron a la Cámara y todo, pero ¿qué ocurre que la justicia no ha podido determinar en tiempo y forma los hechos eficientemente como fueron, fehacientemente como fueron? Porque en definitiva hay familias atrás, hay trabajos que no, a vos no te dejan entrar a tucha, y el tiempo pasa y no se recupera. No, a ver, yo creo que la justicia, especialmente el doctor Charbay, esta persona que debería ser un funcionario donde todos los, las personas, digamos, todos los civiles deberíamos confiar y respaldarnos en una justicia, tomó una decisión al principio de esto que fue, obviamente creo yo, direccionada del poder político y desde los funcionarios en ese momento de NASA, la causa está muy clara en ese sentido, cómo fue direccionada, cómo fue, cómo el juez tomó todas las acusaciones que nos hizo NASA, sin ningún reparo, sin ninguna duda, de hecho que yo, obviamente, repasando todo esto, porque uno lo sigue repasando y sigue buscando cosas, la primera acción que tomó el juez fue escucharnos a los sindicalistas, antes inclusive de allanar a tucha, y ni siquiera se le dio por escuchar a ningún funcionario de NASA, por ejemplo, si hubiese tenido dudas, si hubiese sido lo lógico. No, digamos, en ese sentido nosotros de este juez no esperamos nada, de hecho que ya lo hemos denunciado en el Consejo de la Magistratura, bueno, en un Consejo de la Magistratura hoy también muy politizado, lo que sí nosotros teníamos esperanza, como vos decís, en el cambio de color político, que estas cosas, desde el Poder Ejecutivo, realmente, así lo esperábamos, desde el Poder Ejecutivo, se buscara esclarecer todos estos hechos. No Damien Estrachenko únicamente está en esta situación, somos muchos compañeros desde los sindicales, desde los dirigentes populares que siguen estando en esta situación. Lamentablemente desde el gobierno se ha dicho mucho y se ha hecho poco. Lo preocupante para nosotros, que venimos denunciando, es que NASA continúa, los funcionarios de NASA cambiaron también, pero la tesitura de la empresa sigue siendo la misma, sigue siendo acusar a Estrachenko, acusar a Ramón Almirón, porque lo siguieron haciendo durante los funcionarios que este gobierno puso. Bueno, hoy nosotros siempre, como vos sabés, con el primer directorio, donde hubo un compañero que nosotros tuvimos un acercamiento y pudimos hablar, pero nada, pasó, decir, jamás nosotros, yo, Damien Estrachenko, al día de hoy jamás pude tener una entrevista con un presidente de NASA, que no hubiese sido de esos momentos, para poder explicar, para que me escuchen al menos, lo que vos decís, y escuchar mi punto de vista, o al menos, no digo a Damien Estrachenko, si es tan polémico para ellos, Damien Estrachenko, haber escuchado a nuestros abogados, a Iparraguirre, pero bueno, nunca se pudo, al día de hoy no se puede, inclusive, a ver, esto te lo comento a vos, porque lo he dicho en muchos lados, nosotros estamos en una federación que es la FETERA, donde estamos dentro del ámbito nuclear, está prácticamente todo el ámbito nuclear en esa federación, y desde el ámbito nuclear, con el señor José Luis Antunes, el presidente hoy de NASA, de otros ámbitos, no del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, ni Damien Estrachenko, se ha intentado interceder para tener, y bueno, hasta el momento el señor Antunes no quiere tener una reunión con nosotros, bueno, lo lamento, realmente lo lamento, porque yo no culpo a este directorio, ni al anterior, digamos, que fue puesto por este gobierno, pero evidentemente tienen algún interés de que esto no se sepa la verdad, de ocultarlo, no sé, tal vez de seguir discriminando al Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, eso yo no lo puedo determinar, porque la verdad que la respuesta la tienen que dar ellos, y la van a tener que dar, porque cuando, como ahora ya sabe que Ramón Almirón nada tuvo que ver con todas las mentiras que ellos dijeron, porque las dijeron, y no tan solo las dijeron, sino que las firmaron, a esas mentiras en papel, y lo pusieron y se lo dieron al juez. Hoy lamentablemente todos son funcionarios, tal vez algunos de ellos, simplemente puse una firma sin saber, o, a ver, no digo sin saber, tal vez siendo víctima de alguna presión, lo lamento, hoy esas personas van a tener que responder por las acusaciones que le hicieron a Gustavo Carriego, a Ramón Almirón, y van a tener que responder de las acusaciones que me hicieron a mí, que no son cualquier acusación, Daniel. Yo, en estos días, y en el video se ve porque lo pusimos claro, a mí me estaban acusando de un hecho que me hubiese llevado, que me llevaría, ya tengo la tranquilidad y la certeza de que eso no va a ser así, a 25 años de prisión, y como vos decís, atrás mío hay familia, atrás de Ramón, es decir, lo que hicieron es muy oscuro, muy oscuro, y yo la verdad que no los culpo, por eso digo, vuelvo a repetir, y desligo del hecho en sí a las nuevas autoridades. Ahora sí, ellos son responsables de que esto siga sucediendo, de que esto se siga ocultando la verdad y que se siga tapando. Bueno, serán responsables, lamentablemente no es mi intención, ni era mi intención, como decís, en el cambio político, yo tenía la esperanza de que esto pudiese llegar a un puerto, digamos en el sentido de decir, poder llegar a la verdad, y bueno, sin daños colaterales, bueno, lo lamento, ellos eligieron un camino, yo me voy a seguir defendiendo como me defendí estos años, como te vuelvo a repetir, porque estoy diciendo la verdad, y a las claras está quedando de que veníamos diciendo la verdad, no tan solo de la persecución, sino de la causa misma. Damián, pronto se van a cumplir 2.000 días de aquella jornada, y hoy fue un día especial, ¿cómo lo viviste? Bueno, vemos que estás bien de salud, gracias a Dios, no tuviste consecuencias, como ya muchas veces lo dijiste a través de este medio, te hacés los controles, pero todo sigue bien, ¿no? La salud bien. Bueno, ¿cómo lo vivió, cómo lo viviste con la familia? Primero, ya tus hijos están más grandes, ¿cómo lo vivieron tus padres, tus amigos, tus compañeros? ¿Cómo fue el día de hoy para vos? No, a ver, con muchos saludos, con mucha, esto que me dice mucha fuerza, dándome fuerza, siempre estuvieron, obviamente, la familia principalmente, los hijos, siempre apoyándome, los compañeros también, y bueno, lo vivimos así, y decir, con esperanza y con cada vez más tranquilidad, a pesar de que me quieren elevar a juicio, y te soy sincero, con mis abogados estábamos ansiosos, esperando que esto se pueda elevar a juicio, para que aquellos que me acusaron y dijeron lo que dijeron, puedan ratificarlo, y no tan solo ratificarlo, sino comprobarlo, cuestión que obviamente sabemos que no va a ser así, por eso es la tranquilidad que tenemos. Pero bueno, siguiendo en la pelea y agradeciéndole a todos los compañeros, al sindicato y para Aguirre, a todos los compañeros de la comisión, que en estos dos mil días, como vos decís, me han venido bancando, me han venido ayudando, no tan solo a mí, sino a mí, a mi familia, y entendiendo lo que siempre venimos diciendo, que esto fue un acto antisindical, principalmente, y bueno, siendo consciente de que esto hay que seguirlo, porque obviamente yo no tengo opción, como muchas veces los compañeros a veces me dicen, loco, ¿cómo te lo aguantas o no? No tengo opción de bancarme, no puedo decir no juego más y me bajo de esto. Tengo que seguir porque quiero demostrar mi inocencia, quiero sacar las manchas de que me quisieron poner en mi nombre y apellido, el mío y de mi familia, de mis compañeros, y obviamente del sindicato. Entonces, obviamente que esto lo tengo que seguir. ¡Gracias!